Sí. Todas trabajan para él y él se quedaba con el dinero. Con el 100%. No entiendo por qué lo hacen. Ya oíste la grabación de la llamada. ¿Por qué alguien haría eso? Si le amenazaba con rajarle la cara y ni siquiera trabajaba para él, imagina lo que les haría a otras mujeres. ¿Saben las agencias que trabajan para esos chulos? Por mi experiencia lo saben. ¿Saben quiénes son los chulos de las chicas? Dicen que no lo saben, que no tienen ni idea y que en el contrato de las chicas se estipula que durante sus citas no pueden realizar actos sexuales, pero saben perfectamente lo que pasa. Voy a conocer al propietario de una agencia de compañía. Ha accedido a reunirse con nosotros fuera de su oficina, en un bar. Dijo que llevaría gafas de sol para ocultar parcialmente su identidad, pero que nos diría cómo funcionan en realidad los servicios de las agencias. Hay políticos del Estado que usan el servicio. Por eso quiero ser lo más discreto posible. Lo que estoy haciendo, salir del anonimato, va a cabrear a mucha gente. ¿Entonces por qué lo hace? ¿Por qué accedió a hablar con nosotros? Porque creo que su audiencia debe conocer la realidad del negocio. ¿Cuál es la realidad del negocio? No todo es glamour. ¿Es rentable? Muy rentable. La tecnología moderna ha mejorado mi negocio. Porque si alguien quiere ver fotos, puedo ofrecerle una pequeña muestra. Esto es lo que tenemos en el menú de esta noche. ¿Qué guapa es? Sí, algunas son muy guapas y otras no tanto. Pero el cliente puede escoger. Y son fotos de verdad. Esta es muy solicitada. Los hombres tenemos ciertos instintos básicos, ciertos impulsos que tenemos que satisfacer. ¿Me entiendes? Básicamente está diciéndome que esto es prostitución. Puede que ocurran ciertas cosas, pero no son asunto nuestro, ya sabes. Pero las chicas firman un contrato. No solicitamos que se prostituyan. Punto. No puedo hacer más hincapié en ello. Mucha gente nos ha dicho que la gran mayoría de las chicas trabajan para chulos a través de agencias como la suya. Eso es totalmente cierto. Y es una parte del negocio que no puedo soportar. Por ejemplo, muchas chicas acuden al trabajo con un ojo morado. ¿Porque los chulos las han pegado? Eso es lo que se supone. Las palizas son muy corrientes. En este negocio hay mucho drama, pero la triste verdad es que todas tienen hombres así. Yo tengo que ganar dinero. ¿Qué voy a hacer? Necesito chicas. Considérame un intermediario de mercancías. Y las mujeres son una mercancía. Realizo un servicio no solo para los hombres que desean este tipo de entretenimiento, sino también para las chicas. Todo funciona. Es una pequeña red familiar. Es una pequeña red familiar.